Hola, mi nombre es Dennis Kenney, soy profesor en el centro John Jay College de Justicia Criminal en la ciudad de Nueva York. ¿Conoces las diferencias entre una persona proactiva y una persona reactiva? A continuación, se explican las diferencias entre estos conceptos y la importancia que esto tiene para las agencias de policía. Se ofrecen recomendaciones de por qué es conveniente que la policía se centre en la prevención de los delitos para evitar respuestas repetidas que no solucionan los problemas de base. ¿De qué se trata la resolución de problemas? Es un proceso analítico para identificar de forma sistemática problemas en un barrio que coordina la evaluación de la policía y la comunidad. Ustedes no quieren estar en una posición en que tengan que estar ahí todo el tiempo, quieren iniciar el cambio, causar el cambio y que la comunidad haga un cambio ellos mismos. Así que una definición de problema. Un problema policial apropiado tiene cuatro partes. Primero, incluye dos o más incidentes. No estamos hablando de incidentes solo, es una serie de incidentes y en general dos, por lo menos o más. Son de naturaleza similar y que son capaces de causar daño. Y la cuarta parte es que el público espera que la policía haga algo al respecto.